Marmaray Tureña, 25, Costa Rica. Joana Solano, 20, Costa Rica. Nazaret Cascante, 22, Costa Rica. Mariana Granados, Juana Campe, Costa Rica. Karina Ramos, Costa Rica. Bresa Castro, 23, Costa Rica. Carolina Rodríguez, Costa Rica. Helena Correa, Costa Rica. Natalia Carvalho, Costa Rica. Paola Chejón, Costa Rica. Cerdas, Costa Rica. Valeria Riz, Costa Rica. María Fernanda Rodríguez, Pura Vida, Costa Rica.